Saliendo del pretorio marcha una procesión con rumbo al calvario sufriendo vanguardia la cruz sobre su espalda se haga molestar no puede caminar no puede dar un paso y cae por el camino recibe un latigazo sobre su cuerpo herido no puede avanzar se escucha solo un grito ¡Levántate maldito! no, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito perdónale Señor perdónale sus faltas no mire su actuación de ellos ten compasión más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados ser 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 tengo de un amigo ser tengo de un amor ser tengo de un humano que tenga compasión que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación no, no puede dar un paso y cae por el camino recibe un latigazo sobre su cuerpo herido no puede avanzar se escucha solo un grito ¡Levántate maldito! no, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito perdónale Señor perdónale sus faltas no mire su actuación de ellos ten compasión no, no puede ser maldito no, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito perdónale Señor perdónale sus faltas no mire su actuación de ellos ten compasión 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 Ellos ten compasión.